Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de los años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva te amaré. En silencio y en secreto te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. La, 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 porque sí lo he decidido y te amaré. Te amaré, por ponerte algún ejemplo, te diré, que aunque tengas manos frías, te amaré. Te amaré, con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. La, 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 la. Seguirás siendo constante y te amaré. Te amaré, al caer de cada noche, esperaré, a que sea luna llena y te amaré. Y a pesar de pocos restos, en señal de lo que fue, seguirás cerca y muy dentro. Y te amaré, te amaré, te amaré, a golpe de recuerdos. Te amaré, te amaré, hasta su último momento. La, 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 la. A pesar de todo siempre. Te amaré, te amaré.